Oremos, amado Dios Padre, que por medio de nuestro Señor Jesucristo el día de Pentecostés Derramaste con infinito amor la gracia de tu Santo Espíritu, que es fuente brotante de vida eterna Hoy, al leer tu palabra, te pedimos humildemente, ven Espíritu Santo Guíanos y concédenos espíritu de sabiduría y revelación Para que podamos conocerte y vivir conforme a tu perfecta y amorosa voluntad Amén Bienvenidos a nuestro cuarto capítulo del curso de los milagros de Jesús La parroquia de Nuestra Señora del Camino les saluda y les da la bienvenida Hoy nuestro curso va a analizar dos milagros muy interesantes, muy valiosos Con un significado profundo, enorme, que se narran en la triple tradición Lo narra el evangelista Marcos, lo narra el evangelista Mateo y lo narra el evangelista Lucas Vamos a analizarlo primero, vamos a ver cómo lo exponen los tres sinópticos Sin embargo, vamos a basarnos más en su explicación en la versión que nos da Marcos Porque es la que más ilustra, es la que más nos puede arrojar luz Y así entonces vamos a iniciar primero, aunque cronológicamente primero ocurre la curación de un leproso Por cuestiones didácticas vamos a ver primero la sanación de un endemoniado epiléptico Y después vamos a ver la que ocurre primero en realidad en el tiempo Que es la curación de un leproso Estos dos milagros o actos de poder que Jesús lleva a cabo Tienen un contraste Se enfrenta uno al otro en el que vamos a encontrar en uno una fe absoluta De aquel que pide la ayuda de Jesús Y en cambio en el otro vamos a encontrar una fe débil, una fe utilitaria Esa que se utiliza en el momento de necesidad sin ir más allá Sin que la fe sea una forma en que determine nuestro vivir, nuestro actuar, nuestro pensar Así entonces, empezando primero con el Evangelio según San Marcos Capítulo 9, versículos 14 al 29 ¿Qué debemos decir? Bueno, estamos en la misión que lleva a cabo Jesús Jesús acaba de bajar del monte Tabor Para tener aquella transfiguración en la que conversó con el padre del profetismo, Elías Y con Moisés, considerado el padre de la ley Hablan con él acerca de su próxima partida, su pasión y su pascua en general Para poder regresar al padre Bueno, estamos en ese momento Prácticamente ya hacia el final de la labor Que estaba llevando Jesús en la proclamación del reino de Dios Ya estaba por terminar, ya estaba anunciando incluso su pasión Que él iba a morir, que él iba a sufrir, que estaba escrito que tenía que ser así Pero que el tercer día iba a resucitar Entonces, en este momento estamos cuando ocurre esta curación o sanación de un endemoniado epiléptico ¿Qué quiere decir esto? Que arroja un demonio, pero al mismo tiempo sana de una enfermedad Esa es la curación con un exorcismo que lleva a cabo nuestro Señor Jesucristo Y así vamos a dar lectura y enseguida entramos al análisis Y dice, Evangelio según San Marcos, capítulo 9, versículos 14 al 29 El endemoniado epiléptico Al llegar junto a los discípulos Vio a mucha gente que los rodeaba Y a unos escribas que discutían con ellos Toda la gente al verle quedó sorprendida Y corrieron a saludarle Él les preguntó, ¿de qué discutís con ellos? Uno de entre la gente le respondió Maestro, te he traído a mi hijo Que tiene un espíritu mudo Dondequiera que se apodera de él, lo derriba Lo hace echar espomarajos y rechinar los dientes Y le deja rígido He dicho a tus discípulos que lo expulsaran Pero no han podido Jesús exclamó Ah, generación incrédula ¿Hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo habré de soportados? Traedmelo Y se lo trajeron Apenas el espíritu vio a Jesús Se agitó violentamente Al muchacho, obvio Y cayendo en tierra Se revolcaba echando espomarajos Entonces, él preguntó a su padre ¿Cuánto tiempo hace que le viene sucediendo esto? Le respondió el padre Desde niño Y muchas veces lo ha arrojado al fuego Y al agua para acabar con él Así que, si algo puedes, ayúdanos Compadécete de nosotros Jesús le dijo ¿Qué es eso? De que, si puedes Todo es posible para quien cree Al instante, gritó el padre del muchacho Creo, ayuda a mi poca fe Viendo Jesús que se agolpaba la gente Increpó al espíritu inmundo Espíritu sordo y mudo Yo te lo mando, sal de él Y no entres más en él Entonces, el espíritu salió dando gritos Y agitándolo con violencia El muchacho quedó como muerto Hasta el punto de que muchos comentaban Que había fallecido Pero Jesús, tomándole de la mano Lo levantó Y él se puso de pie Cuando Jesús entró en casa Le preguntaron en privado sus discípulos ¿Por qué nosotros no hemos podido expulsarlo? Le respondió Jesús Esta clase con nada puede ser arrojada Sino con oración ¿Cuánto contenido podemos encontrar? Si nos ponemos a una lectura De conciencia analítica profunda Pidiendo a Dios discernimiento Para poder descubrir Todo lo que está detrás De la escritura En este caso Capítulo 9, 14, 29 El endemoniado epiléptico En primer lugar Encontramos aquí Que las personas están discutiendo Cuando llega Jesús y pregunta ¿Qué es lo que pasa? En ese momento sale a la escena El padre del muchacho Y le pide el maestro Maestro, te he traído a mi hijo Que tiene un espíritu inmundo Y dice, donde quiera Se apodera de él Y le hace echar espumarajos Y se lastima Se lastima porque le está diciendo Que en cualquier momento lo toma Y que lo arroja al agua Lo arroja al fuego O sea, el muchacho Entra en trance Por esa posesión demoníaca que tiene Pero aparte Dice aquí El padre En otro de los sinópticos Dice que es lunático Aquí refiere que es epiléptico Entonces, está enfermo el muchacho Y igual puede Verse con el ataque de epilepsia Y caer en el fuego Caer en el agua Aquí notemos muy bien Cómo de alguna manera Se hace presente El fuego El agua El aire Que son elementos De este mundo Representantes O que dejan asomar Más que representar Dejan asomar ¿Verdad? Una intervención O una posesión ¿Verdad? Del dominio del maligno En este caso Por el muchacho Entonces El padre Angustiado por su hijo Que dice que desde niño Está sufriendo esto Le dice a Jesús Así que si algo puedes Ayúdanos Compadécete de nosotros Jesús Extrañado Tal vez molesto Tal vez molesto Porque percibe Que el padre Está recurriendo A Jesús Para ver Para ver Si algo puede hacer ¿Qué quiere decir? No está seguro No tiene la certeza De que Jesús Va a sanar a su hijo De ahí Que abiertamente Le dice Si algo puedes Ayúdanos Ayúdanos Entonces Jesús Le dice ¿Qué es eso De si puedes? Todo es posible Para el que cree En ese momento El padre Se da cuenta De lo que le está diciendo Jesús ¿Verdad? Y desesperado Al ver su vacío Al ver su falta de fe Al verse Todo lo que le hace necesario Para poder Alcanzar ¿Verdad? Ese don Ese regalo En el que vea Sanado a su hijo Que dice el padre Creo Ayúda mi poca fe O sea Reconoce Que su fe No es Una fe absoluta Segura Confiada Sino una fe Que se llama Utilitaria O sea Una fe Que uso como herramienta Como utensilio Porque me es útil Porque me puede servir Porque la puedo utilizar Y a ver si sale ¿No? Entonces El padre Dice Creo Creo Cuando se da cuenta De esa falta de fe Le dice Si creo Si creo Pero al mismo tiempo Le pide Aumenta mi fe Aumenta mi fe Pero aumenta Mi fe Eso es algo Buenísimo Y ahorita Más adelante Vamos a analizar Esta frasecita Entonces Jesús Ve que la gente Se estaba Reuniendo Porque aquello Era muy escandaloso El hijo Estaba A medio ataque Estaba Convulsionándose Estaba muy mal La gente Se estaba Golpando Entonces ¿Qué pasa Jesús Dice Traerlo Lo llevan Ante Él En ese momento En el que Se ve El niño Frente a Jesús Considerando Que el niño Está sufriendo Una posesión Demoníaca ¿Qué hace El demonio Se inquieta Se da cuenta Que está Ante alguien Que tiene Un poder Superior Entonces Se inquieta ¿Y qué hace Con el muchacho Lo Ataca más El niño Cae Desplomado Empieza A convulsionarse Gravemente Sin embargo Mientras que El maligno Está inquieto Sabe Que está Ante alguien Con poder Sabe Que puede Ser expulsado Sabe Que puede Ser Dominado Controlado Jesús Lleva A cabo Este Exorcismo Con una Sobriedad Con una Tranquilidad Con una Sencillez Pero al mismo Tiempo Con una Autoridad Sin duda Sabiéndose Quién es Él Increpa ¿Verdad? A ese Demonio Que tiene Poseso Al niño Y le dice Sal de Él Así Así de sencillo Sal de Él Y no Entres Más En Él Así Es una Orden Es una Increpación ¿Verdad? Absoluta Firme Decidida Sencilla Con autoridad Y con confianza En ese Momento Así En ese Momento El niño Queda liberado ¿Verdad? Queda desmayado Liberado Y La gente Pensaba Que el niño Había Muerto Sin embargo ¿Qué hace Jesús? Se acerca Le toma la mano Y apenas Le toma la mano El niño Reacciona Y se levanta Enseguida Se van Con Se va con Sus discípulos Y sus discípulos Le preguntan ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué nosotros No pudimos No pudimos Expulsar Ese demonio? No pudimos Hacer nada Por él Entonces Aquí Jesús Nos es bien claro Y dice Porque Esta clase O sea Esta clase de posesión Solo puede ser Arrojada No puede ser Arrojada Si no es Mediante la oración Entonces ¿Qué estaba faltando ahí? Pues todo Faltaba fe Faltaba oración Pero una oración Que tuviera ¿Verdad? Una fe absoluta Fe Para los que oran Fe para el que espera La sanación Que Estaba débil Entonces Incluso Jesús Que ya tenía Tiempo Con sus Discípulos Con sus apóstoles Que ya Les repito Ya tenía tiempo En su proclamación En el reino de Dios Estaba ya por concluir Ya se había Él declarado Ser el hijo Del hombre Y esto tiene Un significado Enorme ¿Verdad? Lo encontramos En Daniel 7 13 Entonces Jesús Por un momento Se ve Triste Se ve Cansado Tal vez Desesperado De que No entienden El mensaje El mensaje Que les Quiere Hacer Llegar Y por eso Dice Oh Incrédulos ¿Hasta cuándo Voy a estar con ustedes? Dicho de otra manera ¿Hasta cuándo van a aprender? ¿Hasta cuándo van a entender? Que Por la fe Se logra Se logra tener ese acceso No una fe No una fe utilitaria De que vivo bien Estoy bien Que sabroso Pero si estoy en problemas Dios mío Yo espero Yo creo Yo No Esa no es una fe Una de las señales Por la que nosotros Vamos a poder medir Qué tanta es nuestra fe Y qué tan fuerte O fortalecida O cimentada Está nuestra fe Es si analizamos Tengo fe O siento miedo Cuando una persona Siente miedo Por lo que pueda pasar La incertidumbre mata El no poder controlar el futuro Qué es lo que va a pasar Para muchas personas Es algo tremendo O depende de la situación Que se está viviendo Puede ser algo que de verdad Te agobia La incertidumbre El no saber el futuro El qué va a pasar Se empieza uno a pensar Y te vas hasta Las peores consecuencias Eso Te lleva A la vez A sentir miedo Eso te lleva A la vez A sentir Flaqueza En qué En la oración Que estás realizando ¿Por qué? Porque falta fe Porque la fe Es débil Porque la fe No está Bien Cimentada En uno Pero por qué ¿Por qué nos puede faltar Esa fe? Bueno Aquí tenemos que distinguir Lo que es una fe teologal Estamos hablando del querigma O sea Creer en Dios De acuerdo Pero otra Es la fe Carismática O la fe Que se da por un don ¿Y a qué voy? Vemos aquí Estoy proyectando en pantalla ¿Cómo es Que este padre Del niño Le dice Si algo puedes Ayúdame Jesús le contesta ¿Cómo está eso De que si puedes? ¿Verdad? Todo es posible Por la fe Dijo Jesús Enseguida El padre Expresa Exclama Creo Señor Lo estamos viendo en lámina Creo Señor Pero dame Tú la fe Que me falta Dicho de otra manera Esto lo encontramos En Marcos 9 Del 14 al 29 Todo es posible ¿Verdad? Para el que tiene fe ¿Y por qué a veces Nos falta la fe? Porque estamos pensando Que la fe La tenemos que Adquirirnos otros Como si fuéramos A una tienda A un supermercado Y me da 10 pesos de fe O mejor Dame 100 Porque esta vez Necesito más fe Que otras veces Y no es así No es así Tenemos que entender Y aquí lo vamos a ver Primero ¿Qué es la fe? Hebreos En su capítulo 11 Versículo 1 Nos dice Lo podemos ver en pantalla Ahora bien La fe Es la garantía De lo que se espera La certeza De lo que no Se ve Y lo ilustré yo ahí Con una cajita de regalo Explico por qué La cuestión de la fe Entender lo que es la fe No es cosa sencilla Yo los invito Yo los invito de verdad De verdad Es importantísimo Que ustedes Tomen su Biblia Se pongan en presencia De Dios Pidan Espíritu Santo Espíritu de revelación Y discernimiento Y con cuidado Y con cuidado Despacio En un momento De calma De oración En la que ustedes Estén en el secreto De su corazón Que en el Evangelio Dicen el secreto De tu cuarto Es estar contigo mismo Con cuidado Leamos La epístola A los hebreos En su capítulo Once Versículo uno Le voy a dar lectura Dice Modelo De fe En la historia Sagrada La fe Es garantía De lo que se espera La prueba De lo que No se ve Por ella Fueron Alabados Nuestros mayores Por la fe Sabemos Que en el Universo Fue formado Por la palabra De Dios Lo visible Y lo invisible Y te empieza a decir Todo lo que ha sucedido A través De la historia De la salvación Que estamos nosotros Viviendo todavía Somos parte De esa historia De la salvación Empieza aquí A señalar Todo lo que Por la fe Se ha logrado Pero que es Entonces La fe Es garantía De lo que se espera O sea No es algo Que puedes ver No es algo Que puedes tocar No es algo Que ya Lo tienes Apartado Reservado Y que ahí está No La fe Es garantía De algo Que no es tangible Que no lo ves Que no lo puedes tocar Pero Es garantía Está garantizado ¿Sí? Al mismo tiempo Es una prueba De lo que no se ve Yo sé que esto Parece ese juego De palabras Pero vamos a leerlo Vamos a analizarlo Vamos a A continuar Con nuestra lectura De De Hebreos 11 1 Y siguientes versículos Y ahí nos explica Todo lo que Por la fe Se ha logrado Ahora Muchas personas Dicen Ok Es que yo Quiero tener fe Yo me voy A esforzar Voy a A A A tratar De vivir Confiadamente Para tener fe Y caen en el error En el error De pensar Que es uno El que puede Construir Su fe Es uno El que puede Ir a adquirir Y colocarse La fe Y no es así Por eso En la ilustración Que estoy poniendo En la lámina Dice Ahora bien La fe Es la garantía De lo que se espera La certeza De lo que no se ve Que es lo que nos dice Hebreos 11 1 Y puse ahí Una cajita De regalo Para ilustrar esto ¿Por qué? Bueno Porque Según Efesios En su capítulo 2 Versículo 8 Nos dice Porque por gracia Sois salvos Por medio de la fe Y esto No de vosotros Pues es un don De Dios ¿Qué quiere decir gracia? Gracia es un don Y un don Es un regalo Gracia Don Don Es la gracia Podemos ver La fe Dios espera Y que esa fe Vaya creciendo Y creciendo Y creciendo Y creciendo Entendiendo aquí Entonces Dos tipos diferentes De fe La fe teologal Repito Que es creer en Dios Todos sabemos Los que tenemos fe Pues sabemos Que existe Dios Pero una cosa Pero una cosa es que sepamos Que Dios existe Y otra cosa Es tener fe En ser escuchados Son dos Dos tipos de fe Diferente La fe teologal Y la fe Como el don Que Dios Te da Y que tú Puedes hacer crecer O no La fe teologal Es creer en Dios Creer en Jesucristo En el querigma ¿Qué es el querigma? Creer que Jesús Murió Por nosotros Para nuestra salvación Para alabar nuestros pecados Para redimirnos De nuestras cargas Eso es Por ello Muere Jesús Y es parte del querigma Creer que Dios Que Jesús Murió Y que resucitó Eso es el querigma Y es la base De nuestra fe cristiana Creer en Jesús Como Hijo de Dios Glorificado y exaltado ¿Verdad? Que es nuestro Señor Nuestro Juez Nuestro Justo Juez Sacerdote Eterno Nuestro Buen Pastor El Hijo de Dios El Unigénito El 100% Dios Y 100% hombre Eso es Una fe teologal Y por otro lado La fe Que podemos Tener en nosotros Porque la hayamos Recibido La guardemos En nuestro corazón Y la hagamos creer Crecer Crecer Sabiendo De manera Confiada De manera Segura De manera Indubitable Que Dios Nos escucha Que vamos Que vamos a ser Escuchados En nuestros ruegos Que vamos A ser Protegidos Que somos Adeptos en el Señor Que nos reconocemos Pecadores Pero Pero que por fe Corregimos Conductas Por fe Queremos ser Dignos Orgullosos Hijos De Dios Son dos Fes Diferentes Entonces Después podemos Ver como Sus discípulos Cuando le preguntan Por qué Nosotros no pudimos Es que Jesús Les dice Es que Para poder hacer esto Son dos cosas Primero Una fe Pero una fe Con oración Una fe Sin Dudas Una fe Sabiendo Que Dios Me escucha Y sabiendo Que Dios Responde Y esto es claro Aquellos que dicen Es que Dios No me escucha Es que Dios No responde Date cuenta Si te responde Lo que sucede Es que tampoco Se trata De que te responda Como tú quieras En el momento Que tú quieras Y para lo que tú quieres Hay que entender Que Jesús Que Dios Siempre da Respuesta No Guarda silencio Cuando Clamamos a Él No se voltee Y dice Hoy te estoy ocupado Dios escucha Dios te atiende Dios te responde Y la respuesta Que te va a dar Es siempre La que más Convenga Para ti Que estás Clamando Por su ayuda Te va a dar La mejor ayuda Te va a dar La mejor respuesta Te va a dar Lo que sea bueno Para ti Entonces Cuando sentimos Que Dios No nos escucha Más bien Tenemos que Escuchar Lo que Dios Nos quiere decir Que es la respuesta Bien Aquí tenemos Entonces La explicación Profunda El significado Profundo De este Hermosísimo Pasaje bíblico Que repito Lo encontramos En los tres Sinópticos Analizando Porque es más Ilustrativo El evangelio De Marcos Ahora bien Vamos a ver Ahora nuestro Siguiente Acto de poder O signo Que es La curación De un leproso La curación De un leproso También la encontramos En la triple tradición Vamos a leer Ahora Que nos dice De este mismo Acto de poder El evangelio Vimos el de Marco Ahora vamos a ver Voy a dar lectura A lo que nos dice Mateo Que es muy similar Y dice Evangelio según San Mateo Capítulo 17 Capítulo Versículo 14 Al 21 El endemoniado Epiléptico Se acercó Jesús A un hombre Que tras arrodillarse Ante él Le suplicó Señor Ten piedad De mi hijo Porque es lunático Y sufre mucho Muchas veces Cae en el fuego Y otras Muchas en el agua Tus discípulos No han podido curarlo Jesús exclamó Ah Generación Incrédula Y perversa Hasta cuando Estaré con vosotros Hasta cuando Habré De soportados Tráedmelo Tráedmelo acá Jesús le increpó Y el demonio Salió de él Y quedó Sano el niño Desde ese momento Entonces Los discípulos Se acercaron A Jesús En privado Y le preguntaron ¿Por qué nosotros No pudimos expulsarlo? Les respondió Por vuestra poca fe Porque yo Os aseguro Que si tenéis fe Como un grano De mostaza Diréis a este monte Desplázate de aquí Allá Y se desplazará Y nada O será Imposible Esto es la narración Según Mateo Ahora Vamos a dar lectura A la narración De Lucas Lucas La encontramos En el capítulo 9 Versículo 37 A 43 Y dice El endemoniado epiléptico Al día siguiente Cuando bajaron Del monte Del monte Tabor ¿Sí? Donde había ocurrido La transfiguración De nuestro Señor Jesucristo Dice Al día siguiente Cuando bajaron Del monte Le salió al encuentro Mucha gente En esto Uno de los presentes Empezó a gritar Maestro Te suplico Que atiendas a mi hijo Porque es el único Que tengo Mira Un espíritu Se apodera de él Y de pronto Empieza a dar gritos Le hace retorcerse Echando espuma Y a duras penas Se aparta de él Lo deja Todo Mayugado He pedido A tus discípulos Que lo expulsaran Pero no han podido Jesús exclamó Generación incrédula Y perversa Hasta cuando Estaré con vosotros Y habré de soportaros Traer acá A tu hijo Cuando se acercaba El demonio Lo arrojó Por tierra Y lo agitó Violentamente Pero Jesús Increpó Al espíritu Inmundo Curó al niño Y lo devolvió A su padre Y todos Quedaron Atónitos Ante la grandeza De Dios Bueno Aquí está ya Este Acto de poder Forma en la que Nuestro Señor Jesucristo Proclamó El reino de Dios Y cuál es la enseñanza En esta proclamación A través De este acto De poder O milagro Que realizó La fe La fe La oración Eso es Bien Vamos a pasar ahora A nuestro siguiente Signo de poder O acto de poder Que trata O nos narra A una situación De un leproso Que es Totalmente Un contraste De la actitud Que tiene En el anterior milagro El hijo Perdón El padre Que tiene a su hijo Epiléptico Contrasta Con la actitud Que va a mostrar Este leproso Es Es una cosa Grandiosa Al contrario Aquí este leproso Le está Diciendo a Jesús Tengo fe Creo Mi fe No es duda Mi fe Está bien Segura Es grande Y sé que Tú Tú puedes Es una cosa Hermosa Hermosa Vamos a darle Lectura Y después La comentamos Un poquito Estamos viendo En pantalla Dice Evangelio Según San Mateo Capítulo 8 Versículos 1 al 4 Tercero Predicación Del reino Del reino De los cielos Y eso Lo tenemos Bien presente La palabra Que Jesús Iba llevando Por todo Galilea Porque aquí Narra que todo esto Se lleva a cabo En Galilea Y el acto De poder o milagro Que realiza En este caso En Galilea ¿Verdad? Es una forma Con la cual Jesús estaba Proclamando El reino De Dios Esto dicho De otra manera Estaba Revelando A Dios Padre Para que Lo conociéramos Para que Supiéramos Quién es Él El único Dios Todopoderoso Omipotente Omipresente Omisiente Amoroso Misericordioso Fiel Perdonador Pero sobre todo Que nos ama Tanto Que nos da A su Hijo El Unigénito Para venirnos A dar La palabra Su palabra Para mostrarnos El camino Para mostrarnos La verdad Y para hacernos Ver Que la vida Es Jesús Bien Así tenemos Entonces Curación de un leproso Regresamos a la lectura Capítulo 8 1 De Mateo Cuando bajó Del monte Fue Siguiendole Una gran Muchedumbre En esto Un leproso Se acercó Se postró Ante él Y le dijo Señor Si quieres Puedes Limpiarme Él Extendió la mano Lo tocó Y dijo Quiero Queda limpio Y al instante Quedó limpio De su lepra Jesús Le dijo Mira No se lo No se lo digas A nadie Pero vete Muéstrate al sacerdote Y presenta La ofrenda Que prescribió Moisés Para que Le sirva De testimonio Bien Aquí vemos Como Mateo Nos da Una narración Hermosísima Y nos ubica Perfectamente Cuál era la situación Del leproso Primeramente Recordemos Que en esa época La lepra Pues era una enfermedad De verdad Devastadora Que terminaba Finalmente Con la vida Del enfermo Pero además Era muy contagiosa Pero además Estaba considerado En ese entonces Que la lepra Era un castigo Esa enfermedad Era por castigo De Dios Por aquellas personas Que habían mostrado Mucha impureza Mucho pecado Eran personas Que estaban sucias Que necesitarían Haberse purificado De sus pecados De sus faltas Y por no haberlo hecho Sufrían esta enfermedad Entonces Era una enfermedad En aquel entonces De verdad Lo más tremendo Que podía suceder Y que por lo contagioso Que era Eran expulsados De la sociedad De la familia Del poblado Del pueblo Donde vivían Ya no podían Permanecer ahí Entonces Llegó un momento En que Tenían que salir Del poblado De donde estuvieran Para ir a refugiarse Fuera A las afueras De las ciudades Y como era una enfermedad Muy contagiosa Llegó un momento En que había De verdad Parece mentira Comunidades De leprosos Que vivían A las afueras De la ciudad Eran despreciados Eran discriminados Y se les consideraba Se les consideraba Repito Enfermos Como castigo De Dios Entonces Jesús venía Caminando Repito Todo esto Se hace En Galilea Jesús llevó a cabo La mayor parte De su proclamación Del reino De Dios Y los signos O actos De poder Que realizó Los milagros En la Galilea No exclusivamente En la Galilea Pero la mayoría De su proclamación De los signos De poder Que mostró Fue en Galilea Entonces Aquí nos dice Que Iban bajando Del monte Y fue Siguiendole Muchas Muchas personas De repente Les sale Al paso En el camino Porque iban En camino Un leproso Esto Bueno Era Así Todo mundo Se aparta Se espanta Se hace a un lado Es un leproso Es contagioso Pero además Es un castigo Porque esto Que tenemos A esta persona Enferma Es Está Sucia Está contaminada Es pecadora O sea Era una cosa Tremenda Entonces Le sale Este leproso Al paso A Jesús Se hinca Se postra Ante él Cuando se dice Rostro en tierra Quiere decir Que Se Se postra A sus pies Y le dice Que diferencia Con el anterior Signo que estudiamos Fíjense Le dice Si tú quieres Puedes Sanarme Así O sea Todo depende De ti Si tú quieres Yo soy sano Jesús 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 cuando Escucha A esta persona Se conmueve De ver La fe Que tiene Es una fe Confiada Es una fe De seguridad Es una fe Plena No es una fe Utilitaria Que se haya Adquirido En ese momento Porque ahorita Va pasando Y sé que Él hace Grandes signos Y a lo mejor A mí me puede tocar Y voy a acercarme No No En este caso Este leproso Es claro Que Él Sabe Que Está Frente A quien Lo va a sanar Todo depende De que Quiera Y aquí Encontramos Nuevamente Ese Entender Que es la fe La fe Es La garantía De De lo que Se espera ¿Verdad? La confianza De lo que no se ve Pero entendiendo Que todo Depende De Dios No de mí Es Si tú Quieres Porque si no Quieres No Y no Significa Que porque Tengo fe Siempre Vas a Querer Lo que yo Quiero Al contrario Si no Ocurre Lo que no Lo que yo Quiero Es que entonces Yo Señor Acepto Lo que tú Quieres Si tú Quieres Le dice El leproso Me curo Pero en esa Fe confiada En esa Fe plena En esa Fe segura Que obviamente Es un don De Dios Que colocó En su corazón También cabe El entender Que si tú Quieres Me sanas Pero si no Entonces yo Quiero Lo que tú Quieres Porque sé Que es Lo mejor Porque sé Que es lo que Yo en realidad Voy a necesitar Jesús Jesús Conmovido Cuando ve Esa fe Plena Que tiene Este hombre Leproso Le dice Quiero Quiero Queda Queda limpio Al instante Quedó limpio Sin más Trámites Sin más Palabras ¿Cómo vemos Aquí a Jesús? Jesús Lo encontramos Sereno Lo encontramos Confiado Lo encontramos Amoroso Piadoso Comprensivo Con una serenidad Con una majestad Con un amor Y compasión Vemos Como su Forma de ser Su carácter Sus atributos Brillan Brillan En una dulzura En un Querer Amar En un Querer dar En un Observar Y agradarse Cuando encuentra Fe En las personas Fe En Dios Así entonces Le dice Quiero Queda limpio Y enseguida ¿Verdad? Obediente Como buen judío Dice Guarda silencio No digas nada ¿Por qué? Porque Este acto De poder Que realiza Jesús En este caso En los sinópticos Se narra Más al principio De su De su misión En la proclamación Del reino de Dios El caso Del epiléptico Ya era casi Al final Esto es Al principio Entonces Al principio Jesús No se No dijo Abiertamente El hijo Del hombre ¿Sí? Refiriéndose A su persona Sino Que quería Irse despacio ¿Verdad? Irse Revelando En la palabra De Dios De manera Lenta Que pudiera Se ir madurando Que pudiera Irse Dándose Entender Acomodándose A ser Escuchado Entonces ¿Qué le pide Al leproso? Que guarde silencio No digas nada Le dice No digas nada ¿Hizo caso Al leproso? No, no hizo caso Se fue a pregonar Lo que había pasado ¿Esto qué provocó? Que más personas Todavía Siguieran Buscaran A Jesús Lo siguieran Y le buscaran Pero ya de manera Agobiante Jesús ya No tenía descanso No tenía un momento Todo el tiempo Había personas Que lo estaban siguiendo Persiguiendo Y no tenía un momento De paz De tranquilidad Llegó un momento En el que ya no entraba A las ciudades Ya mejor se quedaba afuera Porque además Él Era un hombre De oración Él Oraba 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 por las madrugadas Oraba al amanecer Oraba por las tardes Oraba al anochecer Él sabía Que la oración Que tenía Con su padre La conversación Que tenía Con su padre A través de la oración El ponerse En presencia De Dios Su padre A través de la oración Era Indispensable Era Necesaria Porque él En su naturaleza Esa humana Necesitaba Necesitaba alimentar Necesitaba Afianzar Necesitaba hacer Crecer Y mantener ¿Verdad? Esa obediencia Que le debía A su padre Obediencia Que obviamente Tenía que ser Basada Y gracias A la fe Que él mismo Obedientemente Mostraba Entonces ¿Qué le dice Al leproso? Guarda silencio No guardo silencio ¿Verdad? Entonces ¿Qué le dice Enseguida? Ve Porque así Estaba escrito En la ley De aquel entonces Recordemos Jesús era judío Palestinense Y conforme A la ley Estaba establecido Que una persona Que hubiese Sufrido Lepra Si se curaba Cosa que no ocurría Lo que pasa es De que en aquel entonces Muchas veces Cualquier irritación En la piel Cualquier Lastimadura Que saliera Que se viera rara Era lepra Era lepra La gente Le temía mucho A esta enfermedad Contagiosa Incurable Pero muchas veces No era lepra Otras veces Era otro tipo De infección En fin Y se daba el caso De que pasaba esto Y la gente Se recuperaba Se aliviaba Entonces Como no distinguían Si había sido Lepra o no Por ley Y considerando Que la lepra Era una enfermedad Que contaminaba O era el resultado De la contaminación Espiritual Que tenía la persona Por sus pecados Considerando Que la lepra Era contagiosa Considerando Que era motivo De discriminación Y ya no podían Y ya no podían Participar En la sociedad Y tener una vida De común Con la comunidad Sino que vivían Apartos Apartados Por ley Se estableció Que aquella persona Que en un momento dado Se aliviara De la lepra Que repito Si esto ocurría Es que no había sido Lepra Era otra cosa Lo que había tenido Parecido a la lepra Pero no era lepra Y por eso Se había logrado sanar Pero la ley No lo distinguía Entonces Se tenía que practicar Un rito Por ley Así estaba establecido Se tenía que establecer Un rito Se tenía que realizar Un rito De purificación ¿Y cómo se llevaba a cabo Este rito De purificación? Bueno La persona Que se había Aliviado De la lepra Tenía que acudir Ante el sacerdote Llevando Un animalito Para el sacrificio O la inmolación Era parte del rito Y también Tenía que derramarse Agua Y tenía que Liberarse Un ave Como signo De liberación Entonces ¿Qué le dice Jesús? Cállate No digas nada Guarda silencio Cosa que no hizo Pero eso sí Ve a cumplir Con lo que prescribe Moisés Preséntate Ante el sacerdote Para que lleve A cabo Ese rito De purificación En el que Tiene que llevar Su animalito Para la inmolación O sacrificio Se tiene que Derramar agua Y se tiene que Liberar A un ave Como signo De liberación De esa Gran esclavitud Que tenía Por su Pecado Por su contaminación En la que Gracias Al signo O acto De poder Que llevó a cabo Jesús Se vio liberado Se acabó La contaminación Se acabó El pecado Se acabó La enfermedad Se acabó La discriminación Se acabó El que estuviera Excluido De la comunidad Volvió A ser Libre A tener Libertad Ya no iba A estar Esclavo Así entonces Vamos a darle Ahora lectura A la misma Narración Que nos hace Marcos En el capítulo 1 40 A 45 Repito Estamos Hacia El inicio Prácticamente Del ministerio De nuestro Señor Jesucristo Y dice Capítulo 1 40 Curación De un leproso Se le acercó Un leproso Que puesto De rodillas Le decía Suplicante Si quieres Puedes Limpiarme Encolerizado O sea Decidido Jesús No es que Estuviera enojado Decidido Jesús Extendió Su mano Le tocó Y le dijo Quiero Queda limpio Al instante Le desapareció La lepra Y quedó limpio Le despidió Al instante Prohibiéndole Severamente Mira No digas Nada a nadie Pero vete Muéstrate Al sacerdote Y haz Por tu purificación La ofrenda Que prescribió Moisés La que acabo De explicar El rito De purificación Para que le sirva De testimonio Pero él Así que se fue Se puso A pregonar Con entusiasmo Y a divulgar La noticia De modo Que ya no podía Jesús Presentarse En público En ningún Pueblo Sino que se quedaba A las afueras De lugares Solitarios Y acudían A él De todas partes Bien Lucas Que también Nos narra Este Este acto De poder Nos dice En su capítulo Cinco Versículo Doce Al dieciséis Curación De un leproso Estando En un pueblo Se presentó Un hombre Cubierto De lepra Que al ver A Jesús Se echó Rostro En tierra Y le rogó Diciendo Señor Si quieres Puedes Limpiarme Jesús Extendió La mano Le tocó Y le dijo Quiero Queda limpio Y al instante Le desapareció La lepra Pero le ordenó Que no se lo dijera A nadie Y añadió Vete Preséntate al sacerdote Y haz la ofrenda Por tu purificación Como prescribió Moisés Para que le sirva De testimonio Su fama Se extendía Cada vez más Y una numerosa Multitud Afluía Para huirle Y ser curados De sus enfermedades Pero él Se retiraba A lugares Solitarios Donde Oraba Nuevamente Con esto Terminamos Jesús Oraba Era un hombre De oración Cuánto y más Nosotros Necesitamos Como parte De nuestro Alimento espiritual Como parte De nuestro Diario vivir Como parte De saber Estar en presencia De Dios Como parte De saber Vivir Con Dios Presente En nuestra vida En todos Nuestros asuntos La oración La oración Y de ahí Vendrán Las obras Las buenas Obras Porque también Muchas personas Piensan Que las obras Buenas Que llegamos A realizar Son cosas Exclusivamente De una Y que creen Que no 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 vamos A poder Realizar Buenas Obras Si no Hay antes Fe Y no va a poder Haber fe Si no nos Las regala Dios Es un don Un don Que Dios Nos obsequia Y nosotros Como regalo Que es Decidimos Si la aceptamos Si la aceptamos Vamos a crecer En fe Y obviamente Esa fe Cambia corazones Esa fe Cambia pensamientos Esa fe Cambia actitudes Esa fe Cambia Formas De vivir Y esa fe Va a provocar Entonces Buenas obras Conclusión La fe Es un regalo Y las buenas obras Consecuencia De nuestra fe Dicho De otra manera Todo lo que es bueno Todo lo que es amor Lo que es justicia Compasión Fidelidad Es Es de Dios Viene De Dios Con esto Podemos terminar El análisis De nuestros dos Actos de poder O milagros Que realizó La curación De un leproso Y La curación O sanación De un epiléptico Endemoniado Espero Haya sido clara La explicación Reitero Leamos la Biblia Los dos Actos De poder Los encontramos En los Evangelios Sinópticos Mateo Lucas Y Marcos Muchas gracias Nos vemos En nuestro próximo capítulo La paz de Dios Sea con ustedes Cuando llegaron A donde estaban Los otros discípulos Vieron que a su alrededor Había mucha gente Y que los maestros De la ley Discutían con ellos Tan pronto como la gente Vio a Jesús Todos se sorprendieron Y corrieron A saludarlo ¿Qué están discutiendo Con ellos? Les preguntó Maestro Respondió un hombre De entre la multitud Te he traído A mi hijo Pues está poseído Por un espíritu Que le ha quitado El habla Cada vez que se apodera De él Lo derriba Echa espumarajos Cruje los dientes Y se queda rígido Les pedí a tus discípulos Que expulsaran al espíritu Pero no lo lograron Ah generación incrédula Respondió Jesús ¿Hasta cuándo Tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo Tendré que soportarlos? Tráiganme al muchacho Así que se lo llevaron Tan pronto como vio a Jesús El espíritu sacudió De tal modo al muchacho Que este cayó al suelo Y comenzó a revolcarse Echando espumarajos ¿Cuánto tiempo hace Que le pasa esto? Le preguntó Jesús al padre Desde que era niño Contestó Muchas veces Lo ha echado al fuego Y al agua Para matarlo Si puedes hacer algo Ten compasión de nosotros Y ayúdanos ¿Cómo que si puedo? Para el que cree Todo es posible Sí creo Exclamó de inmediato El padre del muchacho Ayúdame en mi poca fe Al ver Jesús Que se agolpaba mucha gente Reprendió al espíritu maligno Espíritu sordo y mudo Dijo Te mando que salgas Y que jamás vuelvas A entrar en él El espíritu Dando un alarido Y sacudiendo violentamente Al muchacho Salió de él Este quedó como muerto Tanto que muchos decían Ya se murió Pero Jesús Lo tomó de la mano Y lo levantó Y el muchacho Se puso de pie Cuando Jesús Entró en casa Sus discípulos Le preguntaron en privado ¿Por qué nosotros Nosotros no pudimos expulsarlo? Esta clase de demonios Solo puede ser expulsada A fuerza de oración Respondió Jesús Dejaron aquel lugar Y pasaron por Galilea Pero Jesús no quería Que nadie lo supiera Porque estaba instruyendo A sus discípulos Les decía El hijo del hombre Va a ser entregado En manos de los hombres Lo matarán Y a los tres días De muerto Resucitará Pero ellos No entendían Lo que quería decir Con esto Y no se atrevían A preguntárselo Muy de mañana Cuando todavía Estaba muy oscuro Jesús se levantó Y se fue A un lugar apartado Para orar Simón Y los que estaban Con él Comenzaron a buscarlo Y cuando lo encontraron Le dijeron Todos te están buscando Él les dijo Vayamos a las aldeas vecinas Para que también allí predique Porque para esto He venido Y Jesús recorrió Toda Galilea Predicaba en las sinagogas Y expulsaba demonios Un leproso Se acercó a Jesús Se arrodilló ante él Y le dijo Si quieres Puedes limpiarme Jesús tuvo compasión De él Así que extendió la mano Lo tocó Y le dijo Quiero Ya has quedado limpio En cuanto Jesús Pronunció estas palabras La lepra desapareció Y aquel hombre Quedó limpio Enseguida Jesús le pidió Que se fuera Pero antes Le hizo una clara advertencia Le dijo Ten cuidado De no decírselo a nadie Más bien Ve y preséntate Ante el sacerdote Y ofrece por tu purificación Lo que Moisés Mandó Para que le sirva De testimonio Pero una vez Que aquel hombre Se fue Dio a conocer Ampliamente Lo sucedido Y de tal manera Lo divulgó Que Jesús Ya no podía Entrar abiertamente En ninguna ciudad Sino que se quedaba Afuera En lugares apartados Pero aún así De todas partes La gente acudía La gente acudía